Hola, en esta segunda inmunopíldora del tema 8 profundizamos en cómo generan la diversidad los genes que codifican para el receptor de la célula T y las inmunoglobulinas. Os recuerdo que necesitamos una diversidad potencial muy alta, 10 a la 11, y vimos en la píldora anterior que había un mecanismo que se llamaba recombinación somática, exclusivo de linfocitos T y B. Hoy vamos a centrarnos en cuál es el funcionamiento molecular de este mecanismo, qué secuencias y qué enzimas están implicadas. Os adelanto que las enzimas que participan se llaman RAC1 y RAC2, forman heterodímeros, y en el fondo el azar es acción de las enzimas, como veremos en unos segundos. Pero además necesitamos que el cromosoma, que los genes, se pongan de una determinada manera y tengan unas señales que se llaman secuencias señalizadoras de la recombinación o RSS. Vamos a ver cómo están estas secuencias estructuradas en los segmentos V, D y J. Os bien, a continuación de V y D aparece una secuencia conservada de siete nucleótidos que se llama heptámero, pero también veis que aparece antes de J y antes de D, es decir, D tiene estas secuencias antes y después. El que el siete aparezca invertido no es casual, estos siete son complementarios a los siete que están derechos. Y también forma parte de esta secuencia otra secuencia de nucleótidos de nueve en esta ocasión que se llama, por ese motivo, nonámero. Y como veis de nuevo, V lo tiene posterior, D los tienen anteriores y posteriores y J solo lo tiene anterior. Y de nuevo los anteriores están invertidos, aunque parezca un seis, es un nueve invertido, son nonámeros y son complementarios a los nueves que están derechos en las otras estructuras. Por último, y no es casual, veis que las distancias entre el heptámero y el nonámero no son exactamente las mismas. Estas distancias o estas secuencias intermedias se llaman espaciadores y en los segmentos D estas distancias son más cortas, el espaciador es más corto, tanto antes como después, mientras que en los segmentos V y J, los espaciadores son, como veis, un poco más largos. ¿Qué es un RSS entonces, en definitiva, para que no nos perdamos? Pues un RSS es la suma de un heptámero, un nenómero y su secuencia espaciadora. A esto lo llamamos secuencia señalizadora de la recombinación y es a donde se unirán las enzimas recombinanzas RAC1 y RAC2. Para ver un poco cómo se formarían las estructuras, tenemos aquí a la izquierda la cadena ligera, a la derecha la cadena pesada, tenéis el heptámero posterior a V y anterior a J son complementarios y el nonámero posterior a V y anterior a J son complementarios. Los espaciadores veis que tienen distancias distintas y no son complementarios. Esta estructura es un palíndromo y esta estructura es necesaria que se forme para que se produzca la recombinación somática. En las cadenas ligeras va a suceder en una ocasión, en las cadenas pesadas en dos, una entre D y J, aquí la tenéis, y otra entre V y D, la primera. Pero esto es mejor verlo en acción, así que vamos a verlo mediante una animación. Vamos a ver en definitiva cómo segmentos que están separados V, D y J pasan a estar correlativos. Esto por lo tanto es una cadena pesada, sus regiones constantes no participan en el proceso, sólo los segmentos V, D y J. En las cadenas ligeras, como veis las constantes no participan en las cadenas ligeras, sólo hay una recombinación, os recuerdo, entre V y J. Para que el proceso se produzca, como acabamos de decir, es necesario las secuencias señalizadoras, ya las hemos visto su estructura, heptámeros, nonámeros, espaciadores, y es necesario unas recombinasas que forman un heterodímero, como veis, RAC1 y RAC2. Este es el sorteo. Aquí se produce como el movimiento del bombo, porque la recombinasas se va a unir a estas secuencias totalmente al azar. Vamos a verlo. Y ahora se unen entre sí los dos heterodímeros, por lo tanto el segmento V y el segmento J que estaban separados van a pasar a estar juntos espacialmente. Ahora se va a producir un complejo sistema enzimático, va a hacer una serie de acciones sobre esta estructura. En primer lugar, estos segmentos V y D que se van a combinar van a cerrarse para proteger el ADN, esto se llama horquilla, veis que se han cerrado, no hay ADN colgando, esto se llama horquilla, y el resto del ADN que había entre medias se va a perder, no es necesario, y entonces se va a perder por la acción de una colección de enzimas, como veis, quinasas, artemisa, Q, ligasas, no hace falta que sepamos toda esta gran colección, pero participan en que este ADN intermedio forme un círculo, un círculo, como veis, que se extiende del DNA original. Esos genes se pierden para siempre irremisiblemente. Bien, ¿y cómo se unen V y D o V y J? Pues se abre la horquilla, como habéis visto, y entran en acción otro conjunto de enzimas que van a introducir nucleótidos y empatar, ligar los dos fragmentos V y J, ya los tenemos unidos. Esta recombinación, aquí tenéis la unión de V y J, puede ser válida, es decir, puede codificar para una proteína completa, productiva, funcional, pero puede ser que no, porque interviene el azar. Entonces, si se produjera una recombinación no productiva o un reordenamiento no productivo, ¿este cromosoma ya no sería útil? Pues sí, veis que tiene segmentos V por delante y segmentos J por detrás, por lo tanto se podrían recombinar otro segmento V con otro segmento J. Aquí tendremos la segunda recombinación. ¿Es productiva? Perfecto, ya tenemos cadena capa. ¿No es productiva por el motivo que sea, porque se trunca la proteína, porque no es funcional? ¿Tiene este cromosoma más opciones? Pues sí, tiene aquí más segmentos V y más segmentos J. Podría hacer una nueva recombinación. ¿Esta es productiva? Perfecto, ya tenemos cadena ligera capa. ¿No es productiva? Pues habría que irse ya al siguiente cromosoma 2, porque este cromosoma 2 ha gastado todos sus segmentos posibles. Como veis, el azar, como su nombre indica, produce posibilidades de que se originen proteínas que no van a valer, pero también tenemos muchos genes, por lo tanto, las recombinaciones o reordenamientos se producen varias veces. Y tenemos dos cromosomas 2, no os olvidéis, dos cromosomas 22 para lambda y dos cromosomas 14 para las cadenas pesadas. Es decir, que las posibilidades del sorteo son muchas. Hemos repasado cuáles son los elementos necesarios para la recombinación somática y hemos visto con detalle la estructura de los RSS, los septámeros, nonámeros y espaciadores. Hemos visto cómo es el azar, que es, en definitiva, la acción de las recombinasas. Hemos visto la recombinación somática en acción y, por último, hemos visto que a veces las recombinaciones o los reordenamientos no son productivos y entonces el cromosoma puede sufrir varios. De modo que pregúntate si sabes en qué genes para inmunoglobulinas hay segmento D, en las pesadas o en las ligeras, cuál sería la estructura básica de una secuencia de señalización, de una señal de señalización RSS, los espaciadores entre heptámeros y nonámeros son siempre iguales, de qué molécula depende el azar en el proceso de recombinación somática, a qué se denomina un reordenamiento no productivo y, por último, cuántas veces puede producirse un reordenamiento en los genes de la cadena ligera de la inmunoglobulina y cuántas veces en la cadena pesada. ¿Hay un número concreto? Bueno, pues si sabes todo esto, perfecto, pasa a la píldora siguiente, pero si no, dale un repaso previamente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!